¡Oh! ¡Un invitado! Nos gustaría hacer el check-in. Y queremos la mejor habitación posible. ¡Wow! ¡Tengo la habitación perfecta para ustedes! ¡Excelente! ¡Vamos, querida! ¡Wow! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Es tan elegante! ¡No! ¡No! ¡Pies fuera de la alfombra! ¡Wow! ¡Oye! ¡Cuidado, amigo! ¡Solo huéspedes! ¿Pero queremos hacer el check-in? ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Pueden quedarse en nuestra habitación económica! ¡Genial! ¡No, no, no! ¡Es por allá! ¡Oh! ¿Es esto? ¡Jackpot! ¡Esto es lindo! ¡Sí! ¡Si no fuera por los insectos! ¡No está mal! ¡Vete! La vista podría ser mejor. ¿Quieres un trago? ¡Hola! ¿Una bebida? ¡Enseguida! ¡Es nuestra especialidad! ¡Garantizado para hacer temblar tu mundo! ¡Su bebida es por cuenta de la casa! ¡Gracias! ¡Solo chocolate para mí! ¡Aquí tienes, señora! ¡Se ve rico! ¡Veamos si realmente lo es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero más! ¡Oh, cielos! ¡Oh, pero estoy llena! ¡Ah! ¡Es un chocolate! ¡Ups! ¡Tómetelo tú! ¡No es tan rico! ¡Oye! ¡Mira! ¡Un conejo! ¡Me pregunto a dónde irá! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Es hora de cenar! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Ahumado! ¡Hola, pequeño! ¡Wow! Podría acostumbrarme a esto. ¿Esto es en serio? ¡Sin pletones! Deberíamos llevarnos esto a casa. ¡Esto también! Aquí está el menú de la cena. Me gustaría cinco de estos. Langosta para mí. De acuerdo, lo tengo. ¡Oh! ¡Oye! ¡Queremos comer! Muy bien. Este es el menú. No está mal. Quiero una hamburguesa. Y cinco aguas. ¿Cinco? ¡Este tipo está loco! ¡Paga primero! ¡Aquí tienes! ¡Genial! Cinco hamburguesas y... Estás en mi camino. ¡Aquí voy! ¡Basta ya! Lo siento por hacerlos esperar. Son 50 mil dólares. Gracias. Adiós. ¿Cocina molecular? Eso tiene sentido. Vamos a comer. Aquí está su orden. ¡Wow! Vamos a comer. ¡Wow! ¿Hay suficiente para otra boca? ¡Muévanse! Sí, amigo. ¡Adelante! Hola. Les estaré dando un masaje hoy. Gracias. Comencemos. ¿Ah? ¡Más! De acuerdo. Aquí está nuestra cera dorada especial para usted, señora. ¿Podría ser más relajante? Oh, claro. Aquí tienes miel de lujo hecha por abejas reinas. ¡Más! De acuerdo. ¡Más! ¡Apúrate! ¡Más! ¡Más! Pero, 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 bien. Mis brazos van a caerse. Ese es el lugar. Ah, se siente bien. Creo que encontré nuestra próxima actividad. Eso se siente bien. ¡Uf! ¡Adiós! Gracias, querida. ¡Adiós! Esta es tu propina. Parecen bastante felices. ¡Hola! Ah, por favor. Queremos el servicio completo. El servicio completo, ¿eh? Esto ni siquiera cubre el aceite. ¿Alguien ordenó un masaje? ¿Ah? Sí. Bueno, han venido al lugar correcto. ¡Oh! ¡Muy fuerte! Ahora para la dama. Un cálido masaje de espalda. ¡Democido caliente! A continuación. ¡Oh! Aquí está todo tuyo. ¡Qué diablos! ¡No me inscribí para ser apuñalado! ¡Adiós! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No hay más! ¡Oigan! ¡No hay nadie aquí! ¡Qué suerte! ¡Mira! ¡Alguien dejó sus aperitivos aquí! ¡Shh! ¡Mucho drama! ¡Hola! Queremos los mejores asientos de la casa. ¡Ok! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Haz algo! ¡Tú puedes, querido! ¡Ahora van a ver! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Alguien está en nuestros asientos! ¡Arréglalo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Por favor! ¿Podrían ceder sus asientos? ¡No! ¡Shh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Dijeron que no! ¡Intenta de nuevo! ¡Oh! ¡Mil dólares! ¡Lo intentaré! ¡Ustedes dos! ¡Levántense! ¡Oh! 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 ¡Qué suerte que conseguimos agua gratis! ¡Y papitas gratis! ¡Dame un poco de eso! ¡Ridículo! ¡Refrescos! ¡Salud! ¡Por un próspero verano! ¡Vamos! ¡Eso es todo lo que pude conseguir! ¡Oh no! ¡Tú deberías usarlo! ¡Oh! ¡Qué dulce de tu parte! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ponme protector solar! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Por aquí! ¡Pero! ¿Qué? Debería conseguir algo para limpiarlo. ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Qué lindas vacaciones! Ella está triste. Adelante, consuélala. Aquí, déjame ayudarte. ¡Eres tú! ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú lo tocaste? ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a vomitar! Será mejor que regrese. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hagan ruido! ¡Salud! ¿Lo ves? Te dije que ella vendría. ¡Alto! ¿Dónde está su entrada? No tenemos una. Entraremos. No te preocupes. ¡Oye! Espera. Esto me da una idea. Te haremos un vestido elegante. Y así nos dejarán pasar. ¡Guau! ¡Te ves tan hermosa! ¡Oye, mira! Igualmente no. Pero hicimos todo. Hace mucho calor. ¡Oh! ¡Es ella! Déjalos entrar. ¡Ustedes dos! ¿Te refieres a nosotros? Sí. Pasen. ¡Guau! Vengan. Bailemos. ¡Guau! ¡Guácala! Mejor vamos. Disfruten. ¡Hola, amigos! ¡Silencio! ¿Quién es? ¡Hola, Luna! ¡Timmy! ¿Eres tú? ¡Filtros! Espera un segundo. ¡Hola, Timmy! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Esto no? ¡No! Vendré a las 6 p.m. ¿6 p.m.? Así es. ¡Nos vemos pronto! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Solo descansaré mis ojos por 5 minutos más. ¡Espera! ¡6 p.m! ¡Oh, no! ¡Hora de arreglarse! Sacaré mi V-Jones interior. Necesito mucho de esto. Tengo suficiente tiempo para un masaje de cabeza. ¡Oh, no! ¡Mis ojos! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Oh! Eso va a dejar marca. ¡Soy tu madre! ¡Tu madre! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Qué? ¿Es hielo frío? ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡No me importa! ¡Tú eres boom, boom, boom! ¿Dónde estás a toalla tonta? ¡Me estoy congelando! ¡Mamá, toalla! ¡Oh, claro! Aquí tienes. ¡Mamá! ¿Te importa? ¡Oh! ¡Nada que no haya visto antes! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Solo usaré una sacadora! ¡Vámonos! ¡Haz lo tuyo! ¡Desearía saberme un hechizo de Harry Potter! ¡O algo para esto! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Mi cabello! ¡Déjame huir! ¡Oh, no! ¡Es mejor que eso no suceda! ¡No! ¡Ok! ¡Eso es todo! ¡A tiempos desesperados! ¡Medidas desesperadas! ¿Ya está seco? ¡Ah! ¡Ok! ¡Por fin está seco! ¡Ah! ¡Bruh! ¡Ah! ¡Para, Timmy! ¡Auch! ¡Ay! ¿Por qué no se está moviendo el cepillo? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Por favor, sal! ¡Ah! ¡Eso realmente duele! ¿Acaso me queda algún pelo? ¿Cuántos cepillos va a tomar esto? ¡Echo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta cosa seguro que crece rápido! ¡Oh! ¿Spray? ¡No te importa si lo hago! ¡No soy minimalista! ¡Más es más! ¡Siguiente! ¡No puedo dejar ni una hebra! ¡No estoy dejando nada a la deriva! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué he hecho? ¡Spray desenredante a trabajar! ¡Oh no! ¿Este? ¡Quizá fui muy lejos! ¡Ok! ¡Demasiado lejos! ¡Ahora me veo como Bart Simpson! ¿Qué? ¡Odio admitir esto, pero soy fea! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Muy fuerte! ¡Necesito arreglar esto! ¡Espera! ¡Mis manos! ¡Están totalmente adoradas! ¡Vamos! ¡Ahí! ¿Y tú? ¡Oh no! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No te caigas! ¡No! ¡Mis nuevas paletas! ¡Pagué una fortuna por esto! ¿Luna? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¡Oh! ¡Es una pocilga! ¡Oh! ¿Qué quieres decir? ¡Oh! ¡Límpialo rápido! ¡Increíble! ¡Oh cielos! ¡Necesito arreglar esto! ¡Ok! ¡Probemos esto otra vez! ¿Deberíamos? ¡Ah! ¡Es mejor! ¡Pero mi piel! ¡Podría tener algo de ayuda! ¡No puedo ver qué dice aquí! ¡Los cosméticos japoneses siempre son buenos! ¡Creo que está funcionando! ¡Oh! ¡Oh bien! ¡Apliquémoslo al resto de mi piel también! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¿Pero qué pasa con todo este cabello? ¡Me veo como un yeti! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Espera! ¿Crema para crecer el cabello? ¡Ah! ¡Voy a quitarme esto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Se cayó mi piel! ¡Ah! ¡Por fin! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis uñas! ¿Se acabará esta pesadilla? Bueno, esto es como una escena de película de terror. Creo que solo hay una cosa que hacer. Esto va a doler. ¡Oh! 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 ¿Qué tanto es esto? ¡Oh! ¡Solo sigue jalando! ¡Casi! ¡Ah! ¡Por fin! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mi piel! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es mejor no tocarlo! ¡Tengo que hacer algo con esto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Pero tengo que elegir una nueva manicura! ¡Mmm! ¡Lotería! ¡Eso es lo que necesito! ¡Ya se ven muy bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Eso es bonito! ¡Hombre! ¡Eso da gusto! ¡Debería volverme una youtuber o algo así! ¡Mi cuerpo entero se estremece! ¡Y ahora mi cerebro también! ¡Nunca dejes de escribir! ¡Eso es lo que necesito! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Tontos cierre! ¡Me traicionaste! ¡Ok! ¡Sólo tienes que pensar fuera de la caja! ¡Ah! ¡Es hora del maquillaje! ¡Muy concentrada aquí! ¡Hola! ¿Alguien en casa? ¡Debe haber algo por aquí! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Creo que eso funciona! ¡Genial! ¡Bien! ¡Ya no te necesito! ¡Soy como un mimo! ¡Oh! ¡Necesito arreglarlo! ¡Ah sí! ¡Es más mi tipo de tono! ¡Pero aún tengo trabajo que hacer! ¡El delineador nunca falla para apantallar! ¡Y ahora el otro ojo! ¡Va tan suave! ¡Pero está lo grueso suficiente! ¡Necesito que se vea preciso! ¡Sólo un pequeño toque! ¡Ah! 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 ¡Eso! ¿Aún no es suficiente? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Siempre lo llevo demasiado lejos! ¡Ah! ¡Sólo espera un segundo ahí! ¡Ahora está mucho mejor! ¡Ah! ¡Oh sí! ¡Ríndete, reina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito cambiarme esta ropa! ¡Algo! ¡Ah! ¡Esto está lindo! ¡Me queda como guante! ¡Pero cómo subo el cierre! ¡Ah! ¿Por qué no tengo brazos más largos? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Casi lo tengo! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Pero espera! ¿Qué es todo eso? ¿Mi cabello? ¡Mi cabello! ¡Ok! ¡Esto es libre de cierres! ¡Oh! ¡Pero no libre de manchas! ¡Oh! ¡Mi maquillaje! ¡Ok! ¡Creo que encontré el correcto! ¡Me siento como una princesa! ¡Perfecto! ¡Pero el look no está completo! ¡Sí! ¡Como lo sospeché! ¡Mis zapatos! ¡El trabajo en casa nunca termina! ¡No estoy esperando ningún visitante! ¡Es para mí! ¡Oh no! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh mí! ¡No tengo palabras! ¡No! ¡Cielos! ¡Quizás se fue de casa! ¡Oh no! ¡El agua no! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto es para ti! Por cierto, te ves genial. ¿En serio? ¡Tú también te ves bien! ¡Tú también te ves bien! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Amor de jóvenes! ¡Encontremos un tesoro! ¡Este debe ser mi día de suerte! ¡Ven con mamá! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh no! ¡Ayúdenme! ¡Auch! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Esto es de la! ¡Oh! ¡Esto es una trampa! ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Guau! ¡Es perfecta! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡No se preocupe señorita! ¡Yo me encargo! ¡Gracias! ¡Está salvo! ¡Misión cumplida! ¡Salgamos de aquí señorita! ¡Qué me pasó! ¿Un celular? ¿Cómo funciona? ¡Oh! ¡La tecnología es muy complicada! ¡Ella es tan hermosa! ¡Quiero llevarla! ¡Ah! ¡Ella está aquí! ¡La encontré! ¡Oh! ¡Problema! ¡Ven conmigo! ¡Oye! ¡Es por tu seguridad! ¿Dónde está? ¡La perdí otra vez! ¡Hola! ¡Tú! ¡Quédate quieto! ¿Hay algún problema? ¡Ajá! ¡Necesito escanearte! ¡Es el ladrón! ¡Eres tú! ¡Ven conmigo! ¡Por poco! La costa está libre. Ahora puedes salir. ¡Salvaste mi vida! ¡Gracias! ¡Buenos días señor! ¡Otro lunes! ¡Mi dinero no es un pling pling! ¡Ahí está ella! ¡Se ve fantástica! ¡Un nuevo celular para una princesa! ¡Mi número ya está ahí! ¡Oh! ¡Moderno! ¡Pero ya tengo suficientes iPhones! ¡Él es lindo! ¡Pero prefiero barras de oro! ¡Quítalo! ¡Oye Sam! ¡Sí señor! ¡Dale esto junto con esta nota y... ¡Ok señor! ¡Alto! ¡Lindo traje! ¡Y una barra de oro! ¡Ok! ¡Puedes pasar! ¡Gracias! ¡Esto es para usted señorita! ¡Veamos! ¡Una cita! ¡No tan fácil! ¡Deme mi portafolio de oro! ¡Siempre me enorgullece mi colección! ¡Ahora tiene un nuevo miembro! ¡Gracias! ¡Esta fabulosidad es por lo que vivo! ¡Guau! ¡Ella es tan linda! ¡Oye! ¡Él se ve tan tonto! ¡Hagámosle una broma! ¡Esta! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa con él? ¡Ah! ¡Tota bromista! ¡Esto debería dejarlo en paz! ¡Ella se arrepentirá! ¡Nadie se mete con mi héroe! ¡Esto debería darle una lección! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Ah! 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 ¡Buen tiro, Luna! ¡Piénsalo más la próxima! ¡Chica salvaje! ¡Wow! ¡Mi tipo de chica! ¡Oye, Luna! ¡Déjame enseñarte algo! ¡Ah! ¡Mira a la pared! ¡Oh! 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 Así que... ¿Quieres salir conmigo? ¡Sí! ¡Necesito prepararme para la cita! ¡El paño reluciente dorado que siempre necesito para mi belleza! ¡Necesito mi mascarilla diaria! ¡Y está a mi alcance! ¡La naturaleza es la mejor receta para mi belleza natural! ¡Bienvenida a piel perfecta natural! ¡Naranja! ¡Necesito el color del labial más impresionante para la cita! ¡Ah! ¡Este! ¡Bonitos colores! ¡Pero solo uno es el mejor! ¡Sí! ¡Este es el color! ¡Pequeño monstruo en el menú! ¡El maquillaje es muy caro últimamente! ¡Y te conozco rosados para el último toque! ¡Estoy lista para la cita! ¿Qué debería usar para la cita? ¡No hay muchas opciones! ¡Esto que llevo está muy bien! ¡Estoy lista para la cita! ¡Sientate! ¿Lista para ordenar? ¿Mesero? Un platillo especial para nuestros clientes VIP. Aquí tienen. Y déjenme agregar la salsa. La salsa dorada es nuestro condimento estrella. Hará que el platillo sepa mucho más sabroso. Pero sigue siendo pasta. ¿Puede traer algo más caro? No pasta. Pómalo. Como quieran. Gente rica. Espero que les gusten los pescados y mariscos. Eso se ve bien. Buen apetito. ¡Ostras! ¡Salud! ¡Salud! Está muy bueno. Creo que está lleno. ¿Ya está lleno? Gente rica. ¿Ya llegó? ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Hola! Tengo algo especial para ti. Ok. ¿Dónde está? Aquí. Hice esto para ti. ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Ah! Espera. También tengo algo para ti. ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Qué? Chris, te presento a Mickey. ¿Él también quiere comer? Aquí tienes, Mickey. Algo delicioso para ti también. ¡Buen apetito! ¡Salud! ¡Salud! ¡Rico! Tu mano es tan suave. ¡Ya sé! Amo tus uños también. ¿Qué es eso? ¡Ay, por mis pies! ¡Oh, cielos! ¡Es un ratón! Bueno. ¡Qué refrescante! ¿Qué ocurre? ¿Mickey? ¡Se fue! ¿Dónde está? Estamos en problemas. ¿Puedes verlo? ¡No! ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! ¡Atrapémoslo! Mickey, aquí estás. ¡Mickey, estás vivo! ¡Oh, mira qué tenemos aquí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Cangrejos! ¡Esto es el mejor día de mi vida! Aquí estamos. Bien. Ok. ¿Adiós? Tal vez quieras entrar. ¡Sí! Bienvenido a mi crita. Sí, gracias. Pero está muy oscuro aquí. Lo siento. Olvido la luz. Ya casi. Sí. ¡Voilá! ¡Wow! ¡Magia! Tu habitación se ve casi como la mía. Hay algo aquí. ¡Oh! ¡Qué cookie! No me contaste nada de tus mascotas. Bueno. ¡Vamos! 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 ¿Qué opinas? ¡Buena peli! ¡Sí! ¡Espera! ¡Sí, señorita! ¡Está bien, señorita! ¡Está bien, señor! ¿Puedes pedirle que se vaya? ¡Sí, claro! ¡Toma un descanso! ¡Está bien, señor! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Tu seguridad siempre está aquí! ¡Necesito privacidad! ¡Claro que están! ¡Somos ricos! ¡Necesitamos estar a salvo! ¡Tenemos cámaras! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Y abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? ¡Aquí! ¡Increíble! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Lo siento, Mona Lisa! ¿Ves? ¡Me voy! ¡Llámame cuando estés lista para salir sin tus cámaras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy harto de la vida de ricos! ¡I can buy my soul flowers! ¡Read my name in the sand! ¿En serio? ¡I can buy my soul flowers! ¡Te ves como yo! ¡No! ¡Mmm! ¡Tú te ves como yo! ¡Pero tú te ves más feliz que yo! ¡Creí que la gente rica no tenía problemas! ¡Bueno! ¡Luna! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya verás! ¡Todo esto! ¡Guau! ¡Elegante! ¡Luna! ¡Aquí estás! ¡Te he estado buscando! ¡Pero! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame ir! ¡Aquí estamos! ¿Dónde me llevas? ¡Listo! ¡Vamos! ¡Dejo sus cosas! ¡Una guitarra y una patineta! ¡Probemos! ¡Necesito ver mi nueva casa! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero muy desordenado! ¡No hay un guardarropa! ¡Eso es inusual! ¡Un calcetín sucio! ¡Ugh! ¡Esta ropa no encaja con el concepto del cambio! ¡Ugh! ¡Esto es más adecuado! ¡Y eso! ¡No lo necesito más! ¡Ugh! ¡Tengo mucha hambre! ¡Acabamos algo de comer! ¿Comida? ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Por qué no aparece? ¡Me olvidé! ¡Quizás aquí! ¡Ugh! ¿Estas son sus mascotas? ¡Son muy desagradables! ¿Ah? ¡Guau! ¡Avalancha! ¡Noodles! ¡No hay manera de que yo coma eso! ¡Ugh! ¡Quizás deba ser yo la comida! ¡Fácil! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No es tan fácil después de todo! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ugh! ¡Salpiqué la mezcla en toda la cocina! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Cuando tú desas pasta! ¡Oh! ¡Agreguemos esto! ¡Oh! 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 ¡Eso está muy rico! ¡Creo que probaré un sabor diferente! ¿Qué? ¿No está tan mal? ¡No hagas otra vez! ¡No quiero perder mi trabajo! ¡Tienen que escuchar y seguirme! ¡Guau! ¿Ropa? ¿Dónde está la ropa? ¡Ugh! ¡Póngase esto! ¡Ah! 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 Se siente raro! ¡Oh! ¡Tan suave y elegante! ¿Necesita algo más, señorita? ¿Un baño? ¡Oh! Por favor, vaya por allá! ¡Gracias! ¡Deprisa! 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 ¡Ah! 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 ¿Cómo lo apago? ¡Señorita, está bien! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Botón equivocado! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¿Necesito ayuda, señorita? ¡No! ¡Esto es malo! ¡Por favor, que sea correcto esta vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me vuelvo loca! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa con esta casa? ¡Ah! ¿Qué más va a pasar? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Hora de la fiesta! ¡Hola! ¡Hola, mis amigos! ¿Ya empezó la fiesta? Tenemos invitados especiales esta noche. Son Luna y Chris. ¡Disfruten! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Dejen que los entendamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero qué? ¡Vámonos! ¡Es que pare! ¡Que mi bebés lloren! ¡Erico! ¡Búrselo! Ok, déjate tocar. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa contigo, Luna? ¡Extraño a mi vieja vida! ¡Ya no quiero hacerlo! ¿Qué quieres decir? ¡Jingle Bell! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Estás aquí! ¡Estoy harta de esta vida de ricos! ¡Quiero un cambio! ¡Hagámoslo! ¡Oh, por fin! ¡Gracias! ¡A, B, C, D, F, G! ¡Dale el micrófono! ¡Lo siento, mi mamá llamó! ¡Guau! ¿Dónde has estado? ¡Te digo luego! ¡Vamos a despegar! ¡Es la la vida! ¡Ven ahí puesta tu sonrisa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es a lo que yo llamo música! ¡Es la la vida! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Entonces, ámate a ti mismo. ¡Feliz Día del Amor! ¡Paz!